La controversia sobre el tema de la separación de Gerard Piqué y Shakira sigue dando mucho de qué hablar, ya que un tercero en discordia habría aparecido en los últimos días tratándose de Alejandro Sanz, quien habría mantenido un romance oculto con la colombiana en los últimos 15 años, por lo que se rumora que la cantante de antología habría traicionado al defensa del Barcelona. Y es que el día de ayer el periodista español Javier de Hoyos del programa Socios del Espectáculo hizo una revelación en medio de la controversial separación de Gerard Piqué y Shakira, pues el asunto dio un giro inesperado al señalar que la colombiana está moviendo cielo, mar y tierra para llevarse a sus hijos a vivir a Miami, no solo por su bienestar, sino también para reencontrarse con un viejo amor. Se pensaba que abrían las puertas a una reconciliación, pero está Alejandro Sanz en Miami, él la está animando a marcharse. Ellos tienen un romance secreto desde hace más de 15 años, informó el periodista. De acuerdo con información de Javier de Hoyos, la conexión entre Shakira y Alejandro Sanz dio frutos a partir del 2005, año en que colaboraron juntos en un tema musical, por lo que a partir de ahí no han dejado de hablar. Y es que luego de que se filtrara el rumor de que Antonio de la Rúa habría buscado a Shakira, luego del comunicado donde anunció su separación de Gerard Piqué, tras más de 11 años de relación. Un nuevo hombre aparece en medio de la controversia, siendo el reconocido cantante español Alejandro Sanz, quien al parecer ha sido el fiel consejero de la colombiana luego de dicho anuncio. A través del portal llamado Actualidad, fue que se informó que Alejandro Sanz ha estado detrás de todas las decisiones de Shakira, empezando por la decisión de quererse ir de Barcelona para residir en Miami con sus hijos, pues al parecer Shakira no da un paso sin antes pedir la opinión de su colega Sanz.